Estuvo intenso al principio y como ya sabemos es un clásico de Pumas contra Tigres, porque la verdad es muy buen equipo Pumas, siempre han traído buen nivel y todo, pero nosotros pues yo digo que es las ganas y el entrenamiento y todo lo que le dedicamos a esto para que se dé el resultado que ahorita fue, que fue ganar 3-0. Uno como representante de la universidad siempre se pone la camisa y pues da todo por ella, siempre hasta el final luchar y sabemos que se puede porque tenemos mucho nivel, todos los deportes de la autónoma de Nuevo León siempre ha tenido mucho nivel y confío en eso, de que vamos a estar ahí igual otra vez con el título. La unión, las ganas que le echamos, también el físico y pues las ganas de ganar. Los invito para que sigan la universidad a través de las redes sociales para que nos apoyen y pues nos den más buena vibra.